Oye mira cómo hacerlo, cómo cambiar el código PIN en iPhone, comenzamos Cuando hablamos de seguridad en nuestro dispositivo iPhone, optamos por usar las que sin duda son excelentes para lograr una protección óptima, como es el caso del uso de Touch ID, usar contraseñas de acceso, o un código para bloquear la pantalla inicial, también en caso de pérdida o robo, FitMyPhone es magnífica para protegerlo en esos casos, pero nunca está de más realizar otra capa de seguridad en tu teléfono, y con esto me refiero en configurar el código PIN de tu tarjeta SIM, con esto podrás evitar que alguien haga llamadas con tus contactos, envíe mensajes, o incluso pueda usar tus datos almacenados en tu celular. La palabra PIN significa número de identificación personal, y para realizar el cambio es sumamente fácil, solo debes entrar en la configuración de tu iPhone y seleccionar la opción PIN, luego eliges cambiar PIN e ingresas el código actual que ya tienes, le das en listo y procedes a cambiarlo, aceptas y confirmas el cambio ingresando nuevamente el código PIN nuevo que vas a usar. En el caso que desees configurar el PIN en tu iPhone, debes ingresar en configuración, seguido de la opción teléfono y PIN. Luego debes habilitar la opción PIN de la SIM, en caso de ser la primera vez, te recomiendo que ingreses un PIN que tenga entre 4 a 8 dígitos, y en caso de ya haber tenido el PIN activo, entonces ingresas el código para habilitar la protección de la tarjeta SIM. Ahora, en el caso que desees desactivarlo, es muy sencillo, ingresa nuevamente la opción de PIN en las configuraciones del teléfono, y deshabilita el PIN de la SIM, te pedirá ingresar el código para confirmar la desactivación y estará listo. Ahora, si te preguntas qué sucede al mantener el código PIN activado, bueno, al momento de encender el dispositivo o cambiar la tarjeta SIM de celular, siempre deberás ingresar el código PIN para tener acceso al SIM. Recuerda que es importante no olvidar el código que vayas a usar, ya que podrías bloquear por completo la tarjeta SIM, y la única forma de desbloquearlo es contactar a tu proveedor para que te den un código PIN y así recuperar tu tarjeta SIM. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale a like y suscríbete. Adiós.